Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Y esta vez con un nuevo video, ¿saben? Están saliendo muchas cosas acerca de Power Rangers y tenemos nuevas imágenes de lo que correspondería supuestamente al segundo episodio. Hay una que está confirmada, que la publicó Power Rangers, que es la que estamos viendo en pantalla, donde vemos a los Rangers mirando a la nada, pensando en todo, ¿qué estarán buscando ellos en este momento en el bosque? No lo sé, pero por la ropa que llevan puesta claramente es del segundo episodio. Está bueno que tenga una continuidad, que realmente el episodio no termina ahí, todo arranca otro día donde tienen otra ropa. Y ahora se viene una referencia, señoras y señores, a Power Rangers Operation Overdrive. ¿Por qué? Porque Kira Josephson ha compartido en su Instagram nuevas imágenes del segundo capítulo de Power Rangers Dino Fury. En ella podemos ver por primera vez a Victoria Abbott en el papel de Jake Borg, Jake Borg, que parece ser un robot fabricado nada más y nada menos que por Andrew Hartford. Como saben, el millonario que aparece en Power Rangers Operation Overdrive y le da el poder a los Rangers de esa temporada. Así que está bueno tener referencias de este estilo. Este spoiler se lo agradecemos no solo a Kira Josephson, que lo publicó en su Instagram, sino que lo replicó en Twitter, que siempre sube noticias muy buenas de Power Rangers. Así que le agradezco desde aquí por el dato. Bueno, mi único miedo con el segundo episodio es que se vuelva algo de relleno o que no tenga cosas así. Pero Simon Bennett dijo hace poco que la continuidad de la historia y el desarrollo continúa en este segundo episodio. Así que esperemos realmente que sea algo muy pero muy bueno. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.Yasciancio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!